Mis queridos emprendedores y emprendedoras, les agradecemos que estén con nosotros en esta emisión de Radio Emprendedor y nos gustaría hoy platicar acerca de cuando la vida no parece tan bella. En muchas ocasiones nos levantamos y bueno, pareciera que el mundo se iluminó para nosotros, tenemos grandes esperanzas, nos levantamos con mucha energía y queremos prácticamente conquistar el planeta. Sin embargo, hay otros días en donde pues la pila no está tan cargada, si acaso nos cuesta muchísimo trabajo levantarnos y si lo logramos, lo hacemos con mucho desánimo. Muchas veces esto se puede ver a que no descansaste adecuadamente, a que no te hidrataste, a que a lo mejor el consumo de alimentos que tuviste el día anterior pues no fue el adecuado y esto te está restando energía. Pero también puede ser por aquellas situaciones que estás viviendo día a día y una de ellas pues puede ser que no te alcanza el dinero, que no te llevas bien con tu pareja, que tuviste problemas con alguien en la calle o en el trabajo y esto te crea un gran desánimo. Bueno, lo importante aquí es darnos cuenta de qué está originando esta situación y después entender que es un proceso, o sea, no te vas a poner alegre ni entusiasta ni vas a ver la vida color de rosa nada más por decreto, sino lo vas a tener que hacer como un proceso que puede ir drenando, puede ir sacando todo este malestar de poco a poco. Lo primero, pues no te obligues a sonreír. Muchas veces cuando vivimos en pareja o en familia nos preguntan, ¿qué tienes? ¿qué te pasa? Y en ocasiones por no mortificar a la persona con la que vivimos o a las personas con las que vivimos, pues tratamos de sonreír sin siquiera sentirlo. También es importante recordar que esta persona o estas personas no tienen responsabilidad en cómo te sientes, ¿sí? Con atención, a veces decimos, es que me hiciste enojar, es que me puso triste, no. Nadie nos hace enojar ni nos pone triste sin nuestro consentimiento. A ti te pueden decir algo que puede ser molesto y tú decides si lo cachas en tu cancha o no. Si te dicen, bueno, pues es que eres una persona insoportable, pues tú sabrás si realmente le compras ese comentario a la gente o si valoras a lo mejor que esa persona te lo está diciendo porque también está enojada, porque también se siente frustrada y pues está buscando molestar a alguien más. Por eso es importante entender que nadie influye en nuestro estado de ánimo si nosotros no lo permitimos. Volvemos al tema entonces de que si hoy te sientes triste, te sientes cansado, estás un poco alejado de la vida. Bueno, pues primero analiza por qué. Si es por una cuestión física, si no dormiste bien, bueno, pues no tenemos más remedio que esperar hasta que vuelva a aparecer la luna para poder descansar. Pero por lo pronto hidrátate, aliméntate de manera sana, sobre todo consume un poco de más verdura, de más fruta para que te dé energía, te dé vigor y puedas emprender el día con un mejor ánimo. También haz una lista de por qué te sientes triste o por qué estás enojado. Y algo muy importante, no reprimas tus sentimientos. Si estás triste y no quieres que alguien te vea llorar, pues el baño es un buen lugar para desahogarte. Mientras lloras y te le bañas, pues nadie se dará cuenta de qué está pasando. Pero si tienes a un amigo cercano y puedes platicarle sin afectar su día de cómo te sientes, pues también hazlo. Si estás triste porque no has visto a alguien o ese alguien no te ha llamado, pues es muy sencillo. El teléfono tiene ida y vuelta. Entonces márcale tú, márcale y dile cuánto lo quieres, cuánto lo extrañas. No, pero es que qué va a decir mi orgullo, mi dignidad. No, no, no. No confundan. Si esa persona no te ofendió, si esa persona solo está ausente, pues llámale. Probablemente esa persona también esté esperando esa llamada, ese mensaje de texto, ese mensaje por alguna red social en donde tú le digas cuánto lo quieres y que lo extrañas. Verás que tu sonrisa regresa de manera inmediata. Si tu tristeza es porque hay algún familiar ausente y esa ausencia es definitiva, bueno, pues piensa en los buenos ratos que pasaste con esta persona. Piensa también en todo el cariño que se tuvieron y sobre todo piensa que esta persona, a pesar de que ya físicamente no está, siempre te seguirá acompañando. Si estás triste o deprimido o molesto porque perdiste el empleo, bueno, pues date la oportunidad también de desahogar esto. Cómprate una libreta, escribe todos estos sentimientos, ideas, emociones en un papel. Dime, me siento muy triste, me siento muy enojado, estoy muy molesto y después de que desahogues todo esto en una libreta, rompe las hojas que hayas ocupado, tíralas a la basura. Porque son eso precisamente, son basura que ya sacaste de tu cuerpo, de tu corazón, de tu mente y que debe ir a donde está su destino final. Ya una vez que sacaste estos sentimientos, pues entonces enfócate en buscar una nueva actividad productiva. Que hay mucha competencia, que hay pocos empleos, que no encuentras lo que buscas, definitivamente sí, pero también es cierto que si no haces nada, pues tampoco vas a conseguir nada. Por lo tanto, la tristeza, el enojo, la indiferencia, no te van a llevar más que a un camino cada vez más profundo en donde estos sentimientos se van a ir haciendo cada vez más presentes. Por lo tanto, sácalos, no te son útiles y intenta empezar a disfrutar de nuevas cosas. Empieza a recordar aquellas cosas que te son favorables, por ejemplo, la última vez que hiciste un viaje y que te la pasaste muy bien. La última vez que estuviste con una persona agradable y que te sentiste maravilloso. La última película que viste y que te hizo generar tanta adrenalina que hasta la gripa se te quitó. Todo esto es parte de nuestro baúl y que a la hora que nosotros nos sentimos con una pila baja, tenemos que hacer uso de ellos para volvernos a reanimar. La vida es bella, compañeros. Tenemos que encontrarle esa belleza y tenemos que hacerlo todos los días. Por lo tanto, si hoy la vida no te parece tan bella, será tal vez que necesitas una buena ducha o un buen desayuno o un buen abrazo. Todo esto está a tu alcance y ve confortando tu corazón para que veas cosas nuevas y maravillosas que están esperando por ti. Que tengas buen día y si tú nos quieres compartir tus ideas de cómo poder levantar un estado de ánimo, de cómo salir de una situación difícil, por favor, búscanos. Gracias. Radio Emprendedor Lourdes Yáñez.